¿Qué tal Esteban, amigos de Imagen Radio? Uno de los aspectos de la educación de los niños y jóvenes consiste en hacerles conscientes de los límites de la realidad, un proceso que implica siempre algún tipo de frustración respecto a deseos imposibles. Sin embargo, vemos cómo nuestra sociedad trata de infantilizarnos, ofreciendo la ilusión de que cualquier deseo puede ser conseguido y de que no hay ninguna consecuencia. En las últimas décadas ha tenido lugar un innegable proceso inflacionista de los derechos humanos que ha contribuido a su banalización y consiguiente desprestigio. No es extraño que a partir de la tercera generación de derechos no exista ya acuerdo sobre el contenido y alcance de las generaciones siguientes, que incluyen derechos cuyo sujeto no es el ser humano, sino la naturaleza, el medio ambiente o los animales. O si lo es, el individuo reivindica al Estado su derecho a satisfacer un deseo que él siente como una necesidad para un adecuado desarrollo de su personalidad. Aristóteles hablaba sobre estos temas. Distinguía entre el deseo razonable, que sí debe tenerse en cuenta como norma de la acción humana, y el deseo ilimitado, el cual además de ser un imposible, conduce al ser humano a su perdición. En esta misma línea Aristóteles señalaba que el placer es un elemento de la felicidad, pero no el único ni el más importante, porque está la virtud, la prudencia y el placer. Sin embargo, en la sociedad actual está extendida la idea de que el elemento fundamental para la felicidad es el placer. A mayor placer, más felicidad. Este es el núcleo de la filosofía utilitarista, el cual ha alimentado o nutrido de alguna manera el pensamiento moderno en el que vivimos. Para Aristóteles, la virtud, la disposición que resulta de los mejores movimientos del alma, así como fuente de sus mejores acciones y pasiones. ¿A qué derechos placer me refiero en concreto? Entre los derechos deseo o derechos placer, cabe mencionar el derecho al aborto, el derecho a tener un hijo en la fecundación in vitro, maternidad surrogada, el derecho a la eutanasia, el derecho a cambiarse de sexo, el derecho al matrimonio homosexual, el derecho a que nadie exprese su parecer si concierne al concreto ejercicio de la propia libertad sexual, o el derecho a someterse a cirugías estéticas o manipulaciones corporales del tipo que sean, como una exigencia del libre desarrollo de la personalidad. De hecho, en nuestro país ya existe esa ley que nos limita a los padres de familia, porque los jóvenes tienen su derecho a la libre personalidad, al desarrollo de su personalidad. Pónganse a leer papás y mamás, porque esto cada vez se pone más peligroso. Nos escuchamos pronto, Esteban, amigos de Imagen Radio, para no quedarnos atrás y ver hacia adelante. ¡Gracias!